Soy Olmed Visitante y hoy vengo a socializarles un compromiso que me he hecho conmigo mismo y con mis seguidores y es viajar por Colombia sin dinero. No sé si he hecho algo tan loco en mi vida, no sé por qué lo hago, si les digo que no tengo miedo es mentira, pero quiero recorrer cada rincón del país. Antes de pensar en un país extranjero o en otro país de Sudamérica, quiero explorar cada rincón colombiano. Y esto será bastante particular con el reto de hacerlo sin dinero, conseguir trabajo en cada lugar donde vaya, intentar respaldarme económicamente con actividades que pueda realizar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrarles a ustedes, de hacerles saber al mundo que no es necesario tener mucho dinero para disfrutar los paseos, los paisajes, las comunidades. No sé, estoy realmente nervioso porque aún no tengo todo concretado de mis planes, pero sí sé que tengo dos acompañantes muy seguros. Mi moto que me acompañará a cada rincón del territorio colombiano y ¿sabes quién será? Mi copiloto. Ustedes que estarán allí siendo testigos de cada desafío, de cada actividad que pueda hacer para mostrarles todo, todo este hermoso país. Hay algo muy particular que quiero añadir a este desafío y es poder socializar con personas famosas, con actores, músicos, creadores de contenido, deportistas. Ir a visitarlos con el objetivo de que se monten conmigo en mi moto y poder tener una conversación. Demostrarles que no hay que tener dinero, no hay que ser millonario para disfrutar toda la belleza y conocer personas muy, muy valiosas. No sé cómo va a salir, esto puede salir demasiado mal o puede salir bien, pero, pero lo que sí sé es que ustedes me acompañarán durante toda, toda, toda esta locura. Estén atentos porque en estos días les mostraré las herramientas que necesitaré para viajar, la cámara que obtendré y sobre todo la preparación de la moto para que me acompañen a este desafío. Será una completa locura y de lo que sí estoy seguro es de que ustedes me acompañarán en esta gran aventura. Quiero pedirle a todos ustedes que me dejen un consejo en los comentarios que leeré para tener en cuenta antes de empezar esta gran travesía. ¡Gracias!